el río y la pieza recién capturada ¡Qué pescado! ¡Qué grande! ¡Polaco! ¡Qué pescadito! Ahí está, vamos a levantar ¡Lindo pincho! ¡Lindo peje de la flecha de plata! ¡Arriba de todo! ¡Qué grande! ¡Polaco! ¡Vamos bien! ¡Lindo pescadito Marce! ¡Lindo pescadito! ¡Estando al día! Fondo bajo Marce ahí Bueno acá estamos con Marcelito, parece que traiga algo grande ¿Viene Marce o no? No importa ¡Lindo pique fue! ¡Lindo pique fue este disco! ¡Grande! ¡Mirá que no! ¡Levante Marce! ¡Levante Marce! ¡Levante! ¡Vamos Marcelito todavía! ¡Vamos Marcelito todavía! ¡Mirá que pescado! ¡Mirá que pescado Marce! ¡Mirá que pescado! ¡Te felicito! ¡Qué pescado! ¡Mirá que pescado! ¡Qué pescado! ¡Mirá que pescado! ¡Mirá que pescado! Un salmón del arroyo, un salmón del arroyo. Un salmón del arroyo.